La Alcaldía de Soledad y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena abrieron una convocatoria para realizar la caracterización de productores de butifarras ubicados en el municipio de Soledad y posteriormente estos puedan acceder a los programas de emprendimiento del Departamento Administrativo de Competitividad. Cabe destacar que los interesados podrán acercarse este jueves 31 de agosto desde las 8 y 30 de la mañana en el nodo Sena de la Carrera 24 con calle 48 en el barrio Normandía para hacer el registro y validación de sus productos. De acuerdo con la Administración Municipal, la finalidad de esta actividad es conocer las características principales de los emprendimientos asociados al embutido para crear nuevos programas y buscar aliados que contribuyan en el crecimiento de cada unidad de negocio y ofertar los servicios que tiene el nuevo Sena de Soledad para los butifarreros. Es importante indicar que los requisitos que deben cumplir los interesados en la convocatoria son ser productores de butifarra, tener negocio activo y vivir en soledad. Informó Alejandra Valleza para CTV Barranquilla en todas partes.